Gózate niño, de un barrio humilde, el cigarrito lo veo por las niñas camelas. Siempre en la calle, con los amigos, dando bandachos, hacia el rumbo a la vida, sin pensar en nada más. No existe una guerra, precisamente, mi juventud ha sido el tonto, la desperdicien. Tengo un hermano con ocho años, te quiero tanto, que en mi errores no lo puedes cometer. Soy tu ejemplo, tú eres mi vida, vive despacito a lo por mí. No estaré bien con mamá y papá, me quiero estar orgulloso de ti. Cuida los chacos y ser feliz, vive despacito a lo por mí. No despiertas en los callejones, que un día me perdí. ¡Una, ya, ya!